Vamos en el torrente de gallina Y para cantar torrente de gallina y el cumpleaños de Karim Ortega Lo dejamos en compañía del hijo de la leyenda, Oscar Ramos Gracias, gracias Paco Arriba la guitarra, violincito, que bien hombre ¡Es belleza muchachos! México 3, 13 de octubre, si no volteamos la guitarra Dios primero La fiesta de Greg Gutiérrez, 28 de diciembre, me dijo ¡Vámonos! Lorenzo Quintero, 26 de abril Y la fiesta de mi compadre de mi banda, 20 de junio, creo que me dijo ¡Ajá! Si no volteamos la guitarra Cinto Delgado, el domingo 18, allá en El Cariño ¡No va! ¡Ahí está el Cinto Delgado, el domingo 18, en El Jardín El Cariño ¡Tremenda cantadera! ¡Vámonos! 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 ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. La familia debe ser una fuente de experiencia para que pueda la existencia de los jóvenes beber. Primero debe saber cómo sus hijos educar, porque en su forma de actuar, de un joven cada detalle va a demostrar en la calle lo que ha aprendido en su hogar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Viene la Feria de Grey Gutiérrez 28 de diciembre en el Martín Sur y Dios Primero, ahí estaremos Y esa triste guitarra que suena y suena todas las noches Es mi pobre alma que quiere que la perdone, que me perdone Y esa triste guitarra que suena y suena todas las noches Es mi pobre alma que quiere que la perdone, que me perdone Que me perdone, sí, que me perdone, porque la adoro y quiero tenerla Desde el día en que te engendré, allá en mi humilde bohillo Apreciado hijito mío, mi protección te brindé Ahora escúchame con fe, que de este mundo complejo Te daré un par de consejos, productos de mi vivencia Tómalo como una herencia, que con mucho amor te dejo Y esa triste guitarra que suena y suena todas las noches Y esa triste guitarra que suena todas las noches ¡Vamos! ¡Vamos! En una familia unida, David En una familia unida Siempre hay la solución Para cualquier situación Que se presente en la vida Pero si está dividida En el piso no hay limpieza El techo a caer se empieza Y por tanto desacierto Que los platos y los cubiertos También pelean en la mesa ¡Vamos, Carramos! ¡Qué bien, compadre! ¡Ay, amé! ¡Guitarra! ¡Ay, ay! ¡Vaya, Juan Cortés! ¡Vamos! Tranquilo ¡Y guitarra! ¡Y guitarra! ¡Ay, ay! 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 Ojitos que me quieren, ojitos que me matan, los ojitos mentirosos Ojitos que me miran, ojitos que me matan, los ojitos mentirosos Gracias a la educación, estricta de mi papá, igual que la de mamá, es mi gran satisfacción Es por eso la razón, que los personajes aquellos, son para mí lo más bello Por algo de ellos nací, tan orgulloso de mí, yo estoy orgulloso de ellos ¡Qué bien, tín, hombre! ¡Andú! ¡Agua, agua! Oigan los muchachos, Malvizoto Saludos a mi hermano y a sus amigos, ¿cómo no? ¡Llávame, llávame! ¡Llávame! ¡Guitarrita, guitarra! ¡Qué bien! ¡Jána, unglaubú, va! 제를 a mi hermano y a sus amigos, ademas Lojitos, Vor secondary del corazón Son las flores del camino, flores del camino real Son las flores del camino, flores del camino real Son las flores del camino real Persona caballerosa y trate bien a su esposa cuando la llegue a tener Si un favor puedes hacer a un mendigo o a un anciano pues extiendale la mano con humanos sentimientos Siguiendo el bíblico ejemplo de aquel buen samaritano Oye, ¿quién me prestara 20 dólares, Davey Banda? Uno con ganas de agua ardiente y limpio, si es cosa triste Siento descado, le contamos el domingo ya ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso espero señores Que esta décima que traje Les sirva como mensaje Estos bonitos consejos Igualmente que a los viejos Es un pequeño homenaje ¡Qué bien, hombre! ¡Ajua, ajua! ¡Yápase, yápase! ¡Ja, ja! Dice el otro ¡Je, je! ¡Oiganlo! ¡Oh, mamá! Muchachita de mi vida Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Julita, el alma mía Vela, vela, vela Come mango verde Y no lo pela ¡Hey! Vela, vela, vela Come mango verde Y no lo pela Nunca practique el engaño Nunca practique el engaño Tampoco la prepotencia Porque hay cargo de conciencia Que con el tiempo hace daño Aunque te parezca extraño Un día formarás tu hogar El cual deberías cuidar Así como mi hogar cuido Hijo mío, también te pido Que seas un padre ejemplar Ahí está excelente Una vez más la participación de los grandes artistas Oca, ramos, Agustín Samaniego Ricardo Sánchez Y en la guitarra de José Quiroz Caguín Pérez Y el violín de Ignacio Nacho Hilar Desde la parrilla de un rincón del valle Cumpleaños de Karim Ortega Filmaciones Medina Arriba Panamá Y en la guitarra de José Quiroz Colegio de Karim Ortega By the Way Su Trabaj Quítome Cuatro Cuatro P narcissist Cuatro S системide Y en la guitarra Sol M Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video